Dime la hora, la hora. Yo quiero saber la hora. Dime la hora, pipo. Dime la hora, anda. Párate, pírate. Hay que ver mucha gente. ¿Eh? Ya. Este es Yeyo, seguido por su fiel canelo. Una historia que comenzó cinco años atrás y que hoy disfrutan todos los pobladores de la comunidad del Consejo Popular La Quinta. Porque él aprendió casi solo, conmigo aquí, pero bueno. Yo le he enseñado bastante y lo he mandado y le he enseñado mucho, pero él aprendió porque es inteligente. No, yo lo cuido mucho, él come bien. Vete, canelo, acá señor, que tráeme la gorra. Ve acá señor, que tráeme la gorra. Corre. En el sillón, corre. En el sillón está la gorra, tráeme la acá. Canelo desde muy temprano se mostró juguetón y atento a los pedidos de su dueño. Fue aprendiendo y aprendiendo y él hace todo, todo. Y si yo cojo la calle es donde él hace muchas cosas. En la calle es donde hace muchas cosas. Y ahora yo voy para Camajuanía y yo voy a inyectarlo allá. Y cuando llegamos allá arriba a coger la máquina, el primero que monta es él. Y yo montro. Y él monta ahí al orilla de la puerta y se para ahí en la ventanilla y va igual que si fue un pasajero. Bueno, un pasajero porque yo le pago su pasaje y todo. Canelo, vete y tráeme el tabaco, anda. El tabaco para irnos al campo. Ahí es. Y ello no concibe su vida sin la presencia de su fiel compañero y amigo. Sí, aquí vino un hombre. Bueno, vinieron una pida aquí con el hombre y eso fue hace ya como un mes. Y el hombre de todas maneras quería comprarme canelo. Me daba 12 mil pesos por el perro, por canelo. Y que me daba 12 mil pesos y 20 quintales de arroz. Y después me dijo, y te doy 5 quintales de frijoles también. Así que, para llevármelo hoy mismo. ¿Qué le respondió el hombre? Que no, que qué va, que para eso me dio dinero. Canelo para mí es un muchacho, un hijo mío. Igualito. Canelo, vete allá, ¿cuánto está en la bota? ¿Se acuerdan? Tóquenme la bota, anda. Durante estos cinco años de existencia, Canelo ha sido intervenido quirúrgicamente dos veces. Pero los cuidados de su dueño le devolvieron rápidamente su salud y él, en recompensa, continúa colaborando en el quehacer de yello. No se le escapa ninguno de sus mandatos, porque aquí, entre el hombre y el perro, hay un solo lenguaje. Canelo aquí tiene toda la comodidad. Tiene su cuarto con su cama y todo. Él duerme de lo más tranquilo ahí. Todo el mundo lo quiere. Los muchachos, los viejos, todo el mundo. Y él se lleva, maravilla con todo el mundo. Corriente y canelo, el perro que yo refiero. Y a malos cantanqueros, cuando lo dieron de Dios. Qué perro, pero qué noble animal. Qué perro, nunca se me ha de olvidar. 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 Qué perro, nunca se me ha de olvidar.